¡Suscríbete al canal! Y bueno, es una marca que ya tiene algo de tiempo dentro de las plataformas y dentro del Fashion System mexicano. Recordamos, por ejemplo, pasarelas anteriores como en IDM con Samarripa, diseñador también de Guadalajara, con Alexia Olivarri dentro del Mercedes-Benz Fashion México. Y bueno, también calzando antiguamente, anteriormente los Nextel Moda, con las Top Model que Nextel acostumbra traer. Y bueno, siempre quedando súper bien parados con los diseñadores internacionales y con las modelos internacionales. Hicieron también calzado, por ejemplo, para Cancún Moda Nextel, para Vittorio Luquino, diseñadores españoles. Y eran unos zapatos increíbles que recordarán con plumas bastante experimentales. Y bueno, me gustaría que me acompañaran adentro y veamos la propuesta que tiene la marca para nosotros para el siguiente otoño-invierno. Y bueno, me gustaría que me acompañaran adentro y veamos la propuesta que tiene la marca para el siguiente otoño-invierno. Bueno, ya estamos acá en el stand de Bélica y quién mejor que su creativa y diseñadora, Anaí Orozco, para contarnos un poco sobre la nueva tendencia bélica. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Aquí dándome cuenta que la marca ha evolucionado bastante. Es mucho más sobria y mucho más aterrizada que en ocasiones anteriores. Sí, bueno, ahorita la colección que estamos presentando es otoño-invierno 2011. Y bueno, Bélica está tratando de ser un poquito más, como tú lo dices, más aterrizado al mercado mexicano. Seguimos haciendo propuesta en cuanto a mucha moda, seguimos siendo vanguardistas, pero sí un poquito más preocupados por la venta. Ahorita se vienen situaciones muy complicadas en cuanto a la globalización, lo de esto de los chinos y todo esto. Entonces, sí estamos preocupados por darle al cliente consumidor final un producto más aceptable. Sí, aceptable, en tendencia, propositivo y accesible también. Sí, de hecho también estamos trabajando mucho en el precio. O sea, en conjunto, ¿no? Presentar un producto de mucha vanguardia, innovador, con mucha calidad y a un precio competitivo, a un precio que nos distinga. Y me da cuenta, muy buenos materiales, ¿no? Sí, claro, manejamos diferentes tipos de materiales. O sea, siempre todo lo del corte, pues, es piel. Lo trabajamos aquí, pieles nacionales, con proveedores nacionales. Panejamos también textiles, sintéticos. Como pueden ver aquí, pues, tenemos esto que es en piel, textiles que son italianos, alemanes, como pelo sintético. Todo esto, onda glitter o todo lo shining que viene muchísimo también en la tendencia. Por ejemplo, tenemos aquí suéter también, el borrego, que el borrego que utilizamos nosotros en Bellica es borrego original. Es auténtico. ¿Sin forma de ser esclare? Sí, claro. De hecho, es de cuenta que está como que muy a lo natural, ¿no? O sea, es tal cual. No trae forro, no trae nada. Es el puro, el puro, ahora sí que el puro borreguito. ¡Wow! Súper suave. Sí, traemos también gamuzas y las suelas forradas en crepé, que ya de tendencia vienen, pero ya como en plataformas, medios plataformas y tacones como muy altos, como más en vanguardia. Haciendo ese contraste entre lo clásico que es el forro de la plataforma en crepé, pero ya contrastando en cosas muy altas y vanguardistas. Me encanta, me encanta esa visión de, bueno, a mí me dice suela de crepé y me recuerda a mis zapatos de la primaria y me encanta esa reinterpretación. Sí, claro, es algo muy clásico, pero ya te digo, contrastado con el tacón súper alto y la plataforma muy vanguardista. Las botas bajas, bastante varoniles, pero adaptadas a una mujer bastante femenina. Sí, claro, esta es otra de las tendencias que traemos, que es como la mujer un poco más masculina, con la bota que es tipo labor, le llamamos nosotros, tanto en la construcción que es el tacón y la horma, como en el modelo, ¿no? Esta tendencia del tractor, cuéntame un poco de ella. Sí, bueno, esta tendencia ya la traemos nosotros desde el año pasado, sin embargo, ha gustado tanto y ha tenido muy buena aceptación que decidimos volver a sacarla. O sea, generalmente en otras líneas o marcas sacan el tractor nomás en esta parte de aquí y nosotros, bueno, traemos esta línea que la trasladamos pues hasta el inicio del tacón. Es algo muy innovador que ha gustado mucho y que pues lo contrastamos también como con un modelo muy conservador, ¿no? O tipo bostoniano. Y me encanta, me encanta la fusión de materiales, o sea, el atreverse a fusionar gamusas con charoles que es como dentro de un zapato bastante clásico meter siempre esos detalles de experimentación, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que siempre tratamos de hacer en Bélica, ¿no? Cosas diferentes. Y es la onda del corte láser tan en tendencia y que Bélica trajo desde hace ya un par de años, ¿no? Sí, esta es una de las tendencias que siempre hemos manejado en Bélica y que siempre mínimo tratamos de sacar como uno o dos modelos por temporada, que es el corte láser. No cualquiera saca este tipo de trabajo porque se requiere de tecnología muy avanzada, sin embargo Bélica cuenta con ello y pues lo estamos manejando como en este tipo, ¿no? Puede ser perforado o grabado como en la parte del talón. Ok, ¿no? Sabes que me encanta y me encanta también, ¿sabes? Este tema sobre la bota transformable. Este es algo nuevo que te he hecho, es como lo más importante que traemos para esta colección, ¿no? Traemos varios modelos, este es uno de ellos, que puedes usar la bota en dos diferentes formas, ¿no? Una en bota alta y otra en botín. Viene con su manual de uso, el instructivo de cómo puedes usar la bota y es súper fácil de hacerla de una u otra manera. Esto es, ¿eh? Solamente jalas y ya se vuelve la bota larga. Ah, increíble, me encanta, me encanta. O sea, súper funcional, innovador y al mismo tiempo para una mujer clásica y para una mujer también arriesgada, ¿no? Sí, claro, esa mujer bélica que pues siempre hemos tratado de que permanezca en nuestras clientas, esa mujer independiente y que le encanta estar siempre a la moda y que la vean. Y cuéntame un poco, me gustaría haberme enteré que Isabely Fontana, la top model internacional que estuvo ahora en Mérida Nextel, se llevó fascinada de la vida unos zapatos, unos zapatos bélica. Cuéntame de esos zapatos o si los tienes acá. Sí, sí, sí. De hecho, pues ahí estuvimos hablando con ella y todo y bueno, le presentamos algunas opciones y pues los zapatos le encantaron. De hecho, aquí los tengo. ¿Se llevó los dos? De hecho, se los llevó porque pues le encantaron y pues decidió tenerlos en su clóset. Es una prueba más de que, bueno, el gusto de bélica es el más top, ¿no? Como el de las modelos internacionales. Increíble. Bueno, muestra y prueba que bélica es para una mujer que le interesa la moda, una mujer sofisticada, cómoda y al mismo tiempo arriesgada, ¿no? Y bueno, apostemos por moda nacional y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.